Como todos los miércoles, esto es desde el fondo, nuevamente volvemos. En tiempos de aislamientos y soledades, gracias a las redes, podemos acercarnos, tocarnos y desde luego fomentar la lectura. Quédate en casa, quédate en casa leyendo en la medida de lo posible. Estamos poniendo sobre la mesa historias que tienen que ver con el libro y con el trabajo del Fondo de Cultura Económica. Desde la Ciudad de México, a través de las 15 redes que nunca me acuerdo de ellas y otras 15 que también se me olvidan, de las propias redes de nuestras librerías, de la librería virtual, en Facebook, en YouTube. Conéctense, digan dónde están. Digan, levanten la mano, que nos podamos oír y ver. El programa se construyó con una serie de pedazos pregrabados. No hay condiciones para hacerlo en vivo, como lo hacíamos normalmente. Pero al final del programa estaré en vivo, respondiendo preguntas, conversando, transmitiendo información en la medida de lo posible. Esto es, pues, resistimos y desde el fondo. Hoy tenemos un programa interesante, yo diría. Arranca con un momento duro. Le habíamos pedido a la jefa Fabiana, la jefa de enfermeras, que nos leyera un poema y accedió. Antes vamos a pasar una brevísima información de ella, defendiendo a los enfermeros y a las enfermeras en este día en que se celebra el noble oficio, hoy indispensable, de la enfermería. Pero nos llegó la noticia ayer de que estaba infectada y que desde aquí todo nuestro amor hacia estos compañeros y compañeras que están construyendo la línea de frente, protegiéndonos de la epidemia. Luego tendremos al Fisgón hablando con Salmerón sobre cómo ilustró el Vientos del Pueblo que le dedicamos a Machado. Y Verónica Ortiz encontró un texto de Machado que queremos que nos lea. Luis Hernández estará con nosotros hablando de su Vientos del Pueblo, la Primavera Magisterial. Un Vientos del Pueblo que recoge una crónica muy potente al estilo de Luis Hernández sobre la caída del charrismo sindical en años anteriores. Y que es un poco el prólogo a los libros que he estado publicando después sobre la historia de los grandes movimientos magisteriales de estos últimos 20 años. A Tatiana Cloutet vendrá con nosotros a leernos un poema. A Marta Lamas en una entrevista con Rocío Martínez. Y daremos noticia de la reapertura de nuestras librerías en Buenos Aires y en Madrid bajo condiciones muy especiales. Cerraremos con una entrevista con Jacques Satali, el escritor franco argelino, que tiene tres libros publicados por el Fondo, recientemente Karl Marx y El Espíritu del Mundo, La Historia del Tiempo y Los Judíos, El Mundo y el Dinero. Tres libros que han causado gran interés en los últimos meses y que están captando un tipo de lectores jóvenes diferente a los lectores de ensayo, historiadores, estudiantes de esa historia. Atali es un historiador muy peculiar, muy peculiar. Tiene una idea de la historia muy global, muy de sociólogo, muy de hombre político y explicará en la entrevista su origen político y llegaremos a un acuerdo verbal para publicar un cuarto libro con él. Recuerden, estaremos cerrando este programa con un chat en vivo y quédense en casa, siguen leyendo, lean. La lectura tiene un efecto balsámico en una época como la que estamos viviendo. Esto es desde el fondo, desde el fondo de cultura. Yo les digo a las personas que hoy están violentando, mis compañeras, mis compañeros, paren la violencia. Únanse a nosotros. Somos gente común, como cualquier otra. Somos seres humanos que también tenemos sentimientos, pero que también somos profesionales responsables de nuestra labor. Pedimos respeto. Pedimos respeto a las personas que hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás. A las personas que estamos cuidando, familias enteras que están contagiadas. Por eso exigimos respeto. Nos lo merecemos. Lirios. Lirios. Floreceré. Cuando florezcan los lirios en el valle, cuando mis ilusiones viajeras encuentren donde colgar su nido, y cantaré como la alondra, como la alondra que canta entre las peñas. Descansos los pies. Descansos los pies, el campo en ellos, sentiré el ardiente palpitar de la tierra en mis plantas desnudas. Destrenzados los cabellos, se los daré al viento. Al viento daré el juguete de mis cabellos, y correré por los campos como una sierva dichosa. Me saciaré en sus pastos, beberé de las fuentes que esconden las rocas, y floreceré en los valles cuando florezcan los lirios. Hola, buenas noches. Hoy estamos muy, muy, muy contentos porque, por fin, nuestro primer Vientos del Pueblo de Poesía está a punto de salir, a punto de salir, y es un libro que nos entusiasma muchísimo. Es nada más y nada menos que una antología poética de Miguel Hernández, ilustrada por el mismísimo Fisgón, Rafael Barajas, nuestro queridísimo amigo y gran caricaturista que está hoy con nosotros para platicarnos, pues, un poquito de lo que es ilustrar a un poeta como Miguel Hernández. ¿Cómo estás, Fis? Pues, muy agradecido por el espacio, muy agradecido por la invitación, muy agradecido que me invitaran a ilustrar el libro de Miguel Hernández. Yo quiero decirte que siempre me, es decir, yo soy un devoto de la poesía de Miguel Hernández, y, bueno, son de estas voces que se te quedan en el alma desde la primera vez que los lees, ¿no? Ahora, sí me impresionó la selección que hicieron, porque la verdad es muy fuerte, es decir, todos los textos son muy fuertes, y quiero decirte que a mí me gusta leer poesía y todo eso, pero eso de ilustrar poesía es una cosa totalmente distinta, te obliga a leer los textos de una manera muy distinta, es decir, te obliga a leer los textos de otra forma y te obliga a buscar las imágenes que están contenidas en los textos, y la verdad fue una revelación, una vez más, volver a leer los textos de Miguel Hernández, ¿no? No, y bueno, ya que hablas de la selección, efectivamente es una antología hecha por Waldo Leiva, y eso que mencionas de seleccionar, ¿cómo le hiciste para seleccionar? Dentro de la selección que ya había, tú tuviste que seleccionar algunos textos porque no se ilustraron todos, se ilustraron algunos de los poemas, y la verdad es que yo cuando veía decía no sé por dónde, no sé cuál escoger, cuál elegir, y les he de confesar que le dejé toda esa chamba al fist, le dije, ahí está el texto, es tuyo, que por cierto, el fist, desde que le avisamos, desde que dijimos que íbamos a publicar a Miguel Hernández, dijo, yo lo quiero, yo me lo aviento, yo lo quiero, y entonces yo dije, bueno, tú lo quieres, es todo tuyo, y haz con él lo que quieras, ¿cómo le hiciste para seleccionar? Pues te lo agradezco mucho, mira, te voy a ser franco, lo leí, lo releí, y la verdad, decidí ilustrar los poemas que más me emocionaron, ¿no? los que me sacudían, y es increíble, porque de repente, por ejemplo, yo ya había leído el tren de los heridos, pero no le había dado el golpe, es decir, me parecía un buen poema, por supuesto, me parecía fantástico, ¿no? Pero esta parte que empieza, silencio, que naufraga en el silencio de las bocas cerradas de la noche, no cesa de callar ni atravesado, habla el lenguaje ahogado de los muertos, cuando yo empiezo a salir, eso y lo tratas de ilustrar, híjole, se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Entonces, pues eso, y también, por ejemplo, el poema de Sobre el herido, que es tremendo, ¿no? Para la libertad, sangro, lucho, per vivo, para la libertad, híjole, de repente, te das cuenta que te sacuden, ¿no? Todos estos textos, entonces, pues la verdad, los que más, ahora sí te voy a decir que hice trampa, lo usé como psicoanálisis, usé el dibujo como psicoanálisis, como un escape, ¿no? Es decir, cuando el texto te agarraba, dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo saco la emoción? Pues le voy a hacer un dibujo, ¿no? Y la verdad, me sirvió mucho tanto para releerlo como de terapia y la verdad, es muy conmovedor. Es estremece. Miguel Hernández es uno de estos poetas que no puedes ser indiferente a su poesía. Y bueno, ya lo verán los lectores, la interpretación que hace el FIS es maravillosa, te impacta también. Dentro del estilo particular del FIS, que es un estilo muy querido para algunos, yo entre ellos, yo crecí viendo monos del FIS, ver ahora ilustrado a Miguel Hernández, que es otro poeta que en mi historia personal siempre ha estado muy presente, es una delicia. La verdad es que ha sido un privilegio y un gustazo ir explorando, ir haciendo, ir armando esta antología poética y que será la primera en Vientos del Pueblo, o sea, que va a llegar a muchos, muchos rincones. Pues mira, lo que te quiero decir además es que es de una pertinencia increíble. Hay un poema de Miguel Hernández que leído en el contexto de la pandemia es tremendo. Hay uno, es un poema que empieza diciendo sentado, que se titula Sentado sobre mis muertos, Sentado sobre los muertos, Sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses, ve sus zapatos vacíos. Híjole, perdón, es fuerte, ¿no? Y además es otro de los que ilustraste y es... Claro, son los que... Claro, o sea, la imagen no necesita saber más, ves la imagen y dices es Sentado sobre los muertos, Sí, sí, sí. No, es tremendo, es fantástico, es fantástico. Y la verdad me parece sensacional que el Fondo de Cultura esté lanzando esta colección que pone al alcance de miles y miles de gentes textos que son fundamentales, ¿no? Me parece padrísimo. Y bueno, este libro en particular es una deuda que teníamos nosotros porque nuestra colección le debe el nombre a Miguel Hernández. Entonces, nos urgía sacar este de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan. Me partan el corazón y me aventan la garganta. Me aventan la garganta. Entonces, maravilloso. Entonces, pues es un gustazo además que tú, que el Fisgón, que fue de los primeros que impulsaron este proyecto cuando empezamos a platicar y a decir queremos que sean libros ilustrados, él dijo yo le entro, como sea, yo le entro, no me importa cuándo, cómo, pero yo le entro y entonces que además inaugures nuestra vena poética dentro de la colección y con este texto pues es un lujo y te agradezco muchísimo y sobre todo los lectores te lo van a agradecer muchísimo. sobre todo el lujo es para mí y de veras lo agradezco muchísimo. Acabo de recibir de mis amigos de Madrid un extracto de una carta de Antonio Machado que me permito leerles y dice en España en España lo mejor es el pueblo siempre ha sido lo mismo en los trances duros los señoritos invocan la patria y la venden el pueblo no la nombra siquiera pero la compra con su sangre y la salva esta carta la envía Antonio Machado al neurocirujano bielorruso Lev Vygotsky el 20 de febrero de 1937 actual ¿verdad? Bueno quiero recordarles que el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar en su colección popular El despertar de la poesía una antología de poemas de Antonio Machado que ha sido seleccionado y además también el prólogo es de Luis García Montero el actual director general del Instituto Cervantes allá en Madrid Platiquemos un poco de tu libro Platícanos un poco de tu libro La primavera magisterial ¿qué significa en el contexto de la periodización del movimiento magisterial? Este tema que te sabes muy bien Platícanos un poco de este el el libro la primavera magisterial y después pasamos a hablar en general de la CENTE y de los maestros en el momento actual en la coyuntura de la crisis del coronavirus ¿qué te parece? Me parece muy bien bueno comencemos ¿no? En 1988 hay elecciones federales en México un enorme fraude electoral que impide el triunfo de Coutemo Cárdenas que genera grandes movilizaciones de protesta en contra de Carlos Salinas de Gortari que asume la llegada a Los Pinos como una cosa natural después de lo que se anunció como su triunfo claro contundente inobjetable pero estas movilizaciones de protesta de carácter cívico electoral van a tener consecuencias también en el terreno de los movimientos sociales va a haber una gran reanimación de las protestas en todo el país es como si todo ese descontento acumulado por el inicio del neoliberalismo con Miguel de la Madrid se hubiera concentrado en el 88 en el terreno cívico electoral y después del 88 y las protestas se desdoblara en lo social y en lo gremial hay muchas campesinas muy importantes en Guerrero movilizaciones urbanas populares por todo el país y una de esas expresiones de reanimación social es precisamente la de los maestros en 1989 pues de repente la movilización se activa por cuestiones salariales por cuestiones laborales por cuestiones de democracia sindical pero a diferencia de los 10 años anteriores aquí suceden dos cosas primero hay una gran movilización en la ciudad de México de los maestros de primaria de la sección 9 que son el corazón del control charro en aquel entonces y por otro lado la emergencia también de grandes contingentes en lugares donde antes habían tenido una expresión no tan definitiva como Zacatecas por ejemplo entonces se juntan miles y miles de maestros en la ciudad de México y el que era entonces el gran cacique del magisterio el profesor y licenciado Carlos Jongituz Barrios un maestro egresado de una normal rural que había hecho carrera política dentro del sindicato golpeando a los maestros sotonistas en el movimiento de 1956 60 cargándole el portafolio a los secretarios generales y que había tomado finalmente el poder en el sindicato en 1972 protegido por el presidente Luis Echeverría y que para 1989 era senador de la república por San Luis Potosí que su comienza jugar fuercitas con el movimiento como lo había hecho hasta antes pero la situación política en el país era muy delicada primero no olvidemos que una de las primeras acciones que tomó el presidente Carlos Salinas cuando llegó a la presidencia fue deshacerse del casicasco de la quina de Joaquín Hernández Galicia en el sindicato petrolero metiéndole armas y cuerpos un montaje espectacular que anticipó los montajes de García Luna ¿verdad? y estaba en entredicho la permanencia de de Jonjitur pero Jonjitur pareció no importarle mucho y siguió jugando a las fuercitas con el gobierno federal para negarse a dar una salida el corazón del asunto como lo decía hace un momento era fundamentalmente el problema de los maestros de la Ciudad de México estaba por supuesto el asunto salarial laboral etcétera etcétera y es de eso trata precisamente este librito que publicó el Fondo de Cultura Económica y entonces la fuerza del movimiento es lo que derrumba al cacique Jonjitur Barrios mi impresión es que en un primer momento no había una gran voluntad por parte del gobierno federal de deshacerse de Jonjitur ya se había desecho había prescindido de la quina abrir otro flanco podía ser delicado estaba en el aire además la idea de que el magisterio democrático era cardenista pues muchas de las zonas donde Contebo Cárdenas ganó en el 88 Guerrero Oaxaca el Estado de México etcétera etcétera son zonas donde la coordinadora tenía un papel importante y los maestros involucraron no como coordinadoras sino como maestros activamente en la lucha electoral y sobre todo en la lucha en contra del fraude electoral es lo que cuentas en este libro la caída de Jonjitur esta primavera este auge esa coyuntura y la caída de Jonjitur y después vinieron inviernos y otras primaveras así es pero esta esta primavera fue me parece inédita yo creo que el único gran movimiento que puede dentro de la lógica de la coordinadora que puede equipararse al de 1989 es el del 2016 en contra de la reforma educativa cuando pues miles de maestros también pararon en todo el país bloquearon carreteras se enfrentaron a la policía federal etcétera etcétera o sea en términos de la magnitud y de la extensión geográfica del movimiento creo que estos son las dos grandes fechas de la lucha de la coordinadora oye Luis han pasado 30 años 31 años prácticamente de esa primavera de tal manera que muchos de los maestros que hoy están en activo no vivieron ni supieron y a lo mejor ahora es muy importante que recuerden aquella primavera del 89 así es yo creo que lo que si hay es en el movimiento magisterial una generación de líderes que se formaron en esas jornadas pienso muy claramente en el ejemplo del nuevo secretario general de la sección 9 el profesor Pedro Hernández él participó activamente en esas jornadas de lucha o una parte del equipo que conduce la lucha en el estado de Chiapas en fin es decir una parte muy significativa del liderazgo de la coordinadora se forjó en aquellas jornadas pero tú tienes razón la gran mayoría del magisterio conoce aquello de oídas muchos porque se los contaron sus mamás o sus papás y no lo estoy diciendo en plan de broma es cierto como la carrera del magisterio es una carrera muchas veces familiar son hijos padres abuelos que han sido maestros la experiencia de esa lucha se ha venido transmitiendo también de padres a hijos pero creo que el librito entra en un momento muy interesante de reflexión de posibilidades de cambio para recuperar esas grandes jornadas de movilización que tuvieron momentos espectaculares aprovecho para decir que tu libro la primavera magisterial va a estar en línea de lectura gratuita en estos días como regalo a los maestros que no se llame a que sea más leído de lo que ya es pues sí es una oportunidad para reflexionar para informarse para ver ese extraordinario acervo al que ha abierto sus puertas gratuitamente el fondo de cultura económica para recuperar a nuestros literatos recuperar el papel de la lectura en un momento como este sí muy bien gracias gracias material peligroso de la poeta gabriela cantú mexicana y regio montana estamos sentados en un restaurante comiendo pescado frito aquí nadie nos conoce y así está mejor así podemos vernos mucho tiempo sin decir nada hasta que uno de los dos no se resista y asalte al otro de manera un tanto intensa y alguien llame a la autoridad del puerto y nos detenga por escándalo en la vida en la vía pública y entonces vayamos a un lugar más privado digamos una cueva o una gruta y ahí mitad vestidos mitad desnudos nos amemos por largas horas por lo pronto estamos comiendo pescado frito en un restaurante del puerto pero creo que tarde o temprano llegarán las autoridades bueno como cada miércoles estamos aquí para hablar de nuestros libros y conectarnos con nuestros autores para preguntarles cosas preguntarles de los libros como les conté la semana pasada una de nuestras propuestas de lectura gratuitas en línea es acoso denuncia legítima o victimización de Marta Lamas y tenemos aquí a Marta Marta bienvenida para conversar con ella sobre este libro justamente pues en el marco de un 8 de marzo que bueno que todavía está fresco en nuestras memorias en las que pudimos estar ahí en esa marcha y de todos los retos que todavía tenemos en torno al acoso y a los derechos de las mujeres pero nos da mucho gusto tenerte aquí Marta me gustaría mucho que le contaras a los lectores pues de dónde nace este libro y cómo comienza y qué ideas y qué debates pone a... Este es un libro que el fondo publica en julio del 2018 y es un libro que yo empiezo a hacer después de que hay un debate el mito de las actrices de Hollywood es en octubre del 2017 y en enero del 2018 un grupo de intelectuales psicoanalistas escritoras y algunas actrices francesas hacen un cuestionamiento como queriendo plantear que hay actos que no pueden ser calificados igual que una violación o que un acoso sexual que es cuando pues un tipo te importuna o se acerca porque te quiere ligar aunque lo haga de manera torpe plantean ellas esta carta de las francesas la crítica al mito a mí me recordaron un debate hace mucho tiempo entre el puritanismo estadounidense y digamos el aliviane francés con respecto a la sexualidad han escrito feministas estadounidenses feministas francesas hablando de esta contraposición Estados Unidos Francia y no era un tema digamos mi tema ha sido tú lo sabes mejor que editaste mi libro aquí en el fondo la despenalización del aborto pero había un momento de discusión pública en enero del 2018 y yo dije voy a escribir un artículo y me puse a leer y a buscar y cuando ya llevaba más de 60 páginas me di cuenta que eso no era un artículo que era un libro que terminé muy rápido digamos empecé en enero y el libro lo terminé por abril que fue cuando lo entregué al fondo y se publicó también con un gran sentido de la oportunidad en julio todavía no había ocurrido la explosión de los mitos mexicanos que iban a hacer al año siguiente en el 2019 y en el libro yo lo que quería hacer era tratar de entender el proceso cultural que lleva en Estados Unidos a cierto tipo de reacciones que las francesas califican de puritanas y que al mismo tiempo en Francia empiezan a surgir también estas cuestiones de hecho cuando yo escribo el libro empiezo a darme cuenta pues de que en México claro que hay acoso sexual que el acoso sexual es brutal en ese momento yo tengo simplemente dos o tres libros de investigaciones antropológicas sobre acoso laboral ¿no? todavía no había habido esta digamos esta ebullición este estallido de protestas pero si me doy cuenta que el contexto es otro y de hecho el libro termina con una pregunta y en México que hacemos con la rabia y un poco diciendo bueno mucho de lo que dicen las francesas no se puede aplicar aquí pero yo lo que trataba era demostrar como hay una narrativa una narrativa de un feminismo que es el feminismo digamos que tiene más fuerza o más influencia lo llaman feminismo radical a mí no me gusta que lo llamen así porque para mí los radicales lo que va a la raíz y yo adoro a los radicales más bien diría que es un feminismo extremista en Estados Unidos también lo llaman feminismo de la dominación dominan su feminismo y su digamos su teórica más importante es Catherine McKinnon que además fue la abogada que en 1975 76 empezó a defender los primeros casos de abuso sexual en el trabajo escribió un libro buenísimo sobre abuso sexual en el trabajo y gana un caso en la Suprema Corte de Estados Unidos o sea es todo un personaje pero es un personaje que ha planteado una visión muy esencialista y muy determinista tiene una retórica muy violenta muy de que todos los hombres son potencialmente violadores todas las mujeres somos víctimas en potencia y digamos a mí lo que me interesaba era mostrar cómo se había desarrollado la influencia de este pensamiento de McKinnon en Estados Unidos lo que había pasado en las universidades estadounidenses sin siquiera imaginarme lo que iba a pasar en las universidades aquí en México ¿no? y un poco contraponiéndolo con una mirada más psicoanalítica en donde plantea bueno pues que hay muchas formas del deseo que a lo mejor te mira con deseo alguien que no te gusta y no digo es desagradable en cambio esa misma mirada de alguien que sí te gusta ¿no? y citaba yo a una feminista que también la han criticado mucho se llama Kathy Woke que dice que para poder recibir una atención sexual que te guste pues vas a tener que recibir y que dar tú misma una cantidad de veces atención sexual que no te gusta ¿no? entonces un poco con un poco más de flexibilidad entonces un poco eso fue la causa o la razón que me llevó a escribir el libro no y justamente puede considerarse un punto de partida para conocer los orígenes de este debate o sea el debate obviamente es mucho más antiguo pero justamente esto de las americanas y de las francesas y de sus planteamientos ¿no? entonces y además es un libro que a mí me me gusta particularmente porque es de esos libros que no se acaba en la última página ¿no? sino al contrario a partir de ahí se puede empezar a debatir mucho ¿no? y justamente pues puede ser a favor o en contra no importa la cosa es que se hablen de estas ideas ¿no? una de las cosas que se observan en tu libro ¿no? sobre el concepto de acoso y pues todas las aristas que puede tener alrededor cuando por eso tiene este subtítulo provocador ¿no? ¿qué parámetros podríamos decirle a las mujeres ¿no? para que realmente no haya una confusión o tratar de tener menos dudas al respecto del acoso cuando sí es cuando nos preguntan mira digamos hay parámetros legales y hay parámetros culturales ¿no? y hay parámetros que están cambiando que son parámetros políticos o sea digamos lo que es un delito claramente está tipificado en términos de este asedio tanto en espacios laborales o en espacios escolares en donde una persona de una jerarquía mayor un jefe o un maestro condiciona ya sea el maestro la calificación o el trabajo de la alumna si no accede a cierto tipo de salidas encuentros o incluso una relación sexual y lo mismo en el mundo del trabajo ¿no? es decir ya hay una tipificación sobre lo que es el acoso sexual en términos se llama también hostigamiento sexual hay más diferencia con respecto a lo que se consideran abusos sexuales hay estados en cuyos códigos penales aparecen cosas absolutamente decimonónicas ¿no? es decir una mirada lasciva bueno ¿pero qué es una mirada lasciva? es una mirada con deseo ¿cómo vas a tipificar una mirada con deseo? hay cosas que sí se pueden regular como pasar y decir no manoseos no toqueteos pero ya decir una mirada no está complicado ¿no? palabras ¿no? hay palabras que son groserías pero hay palabras como guapa como un piropo pues que no es una grosería y que sin embargo en este momento la mayoría de las chicas jóvenes que conozco no quieren piropos y no quieren que se metan con ellas en la calle y puedo entenderlo ahora después de haber hablado con ellas en el sentido de lo que implica todos los días salir de tu casa y que te digan cosas de cómo te ves de cómo te vistes y decir ya no te metas conmigo pues ¿no? pero también no podemos poner al mismo nivel una cosa u otra y creo que con el tema de los parámetros una de las cosas que sale como una dificultad como un conflicto es decir hay acciones que son incorrectas y que habría que llamar la atención sobre que son incorrectas ¿no? y que la persona que la está haciendo la deje de hacer pero que es muy fácil resbalar digamos a cuestiones punitivas ¿no? yo estuve en un seminario que hizo el Círculo Feminista de Análisis Jurídico el año pasado en donde decían que muchas veces las mujeres que han vivido un abuso sexual o un un incidente desagradable no es que quieran meter al tipo a la cárcel pero lo que quieren es que él reconozca que hizo mal y que ofrezca una disfugía por ejemplo ¿no? entonces cuando tú preguntas de parámetros empieza a ver parámetros políticos también ¿no? es decir creo por ejemplo que el gobierno de la Ciudad de México que más yo adoro a Claudia Sheinbaum voté por ella me parece que lo está haciendo muy bien pero sacó una serie de anuncios en los periódicos yo lo veo en los periódicos y los he recortado en que dice por ejemplo no le chifles ese chiflido de que yo no sé chiflar pero bueno se entiende lo que es es violencia y yo de repente digo no a ver espérate no le chifles es desagradable o no le chifles porque es molesto o no le chifles porque ya decidimos que eso es una falta administrativa pero decir que chiflar es igual que violencia creo que es perder la proporción de las cosas y de que nos sirve si de repente todo es violencia o todo es acoso por eso yo creo que los parámetros para lo que sirven es para reconocer los grises para decir bueno una mirada lasciva una mirada de deseo puede que te incomode pero no vas a meter un tipo a la cárcel porque te esté viendo de una cierta manera te volteas y miras para otro lado o le dices oye que me mira no me mires así me molesta una palabra pues hay distintas palabras una cosa es guapa y otra cosa es mamacita no sé qué o hasta obscenidades entonces si se necesita digamos plantear estos grises y sobre todo preguntarnos qué tipo de intervenciones culturales y pedagógicas tenemos que hacer para que los hombres se den cuenta que ese papel que les ha tocado culturalmente jugar de ser los conquistadores y el que liga y el que dice cosas y sentir que que el espacio público es de ellos que se den cuenta que no que vivimos en una sociedad machista sí pero que las mujeres en esa sociedad machista están cambiando de lugar tienen derecho hay muchas cosas que ya no van a aceptar y hacérselos entender no con castigos no metiéndolos a la cárcel no llevándolos a la delegación no impidiéndoles que tomen una clase sino de otra manera fíjate que ahora que ha habido problemas bueno hubo problemas ahora con el COVID se levantó la huelga en filosofía pero Leticia Bonifaz que fue la consejera cuando Marcelo era el jefe de gobierno es autora del fondo es autora del fondo fue a una universidad creo que fue Tucumán en Argentina a dar una conferencia en la facultad de derecho y se enteró que las estudiantes habían diseñado un modelo para frenar los acosos aquí en México en la UNAM lo que hacen las estudiantes es encapuchadas van y hacen un tendedero diciendo fulanito es un acosador y se van corriendo y en esta universidad las chavas citan al maestro un grupo de 8 o 10 a una cafetería que era el maestro así un poco sorprendido y le leen la cartilla y le dicen miren la manera en que usted nos mira este comentario esto que dijo en clase lo estamos viviendo muy mal y usted o para ese tipo de actitudes o lo vamos a denunciar como un acosador claro hay tipos que sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo pero otros no otros estaban siguiendo esta educación que reciben los hombres ¿no? el machismo es también una forma de educación mala educación pero educación al fin de cuentas ¿no? entonces yo lo que creo es que es más fácil parar eso es decir a mí me han comentado amigas y amigos de la UNAM que hay profesores que cuando ven su nombre en el tendedero no saben ¿cómo que me acusan de acosador? ¿pero qué hice? estaría mucho mejor invitarlo sentarse y decirle a ver usted tal, 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 tal cierre la cartilla entonces los parámetros regresando a tu pregunta soy muy rolluda ¿verdad? no, no, te preocupes los parámetros tienen que ver con reconocer grises con buscar formas restaurativas de justicia de que la gente aprenda a reconocer que hizo mal y rectificar ¿no? y a no poner todo bajo violencia o todo bajo acoso ¿no? por ahí es por donde yo lo vería Lucía claro, lo urgente es la violencia pero por supuesto seguimos teniendo desigualdades en el plano laboral o sea, hay muchas cosas en las cuales trabajar y podría estar contigo Marta hablando mil horas más pero bueno ya antes de despedirnos ¿nos podrías contar rápido, rápido de tu nuevo libro que estás trabajando? pues mi nuevo libro que espero que se llame Después del mito pues es un poco después de los mitos mexicanos en el 2019 que descubrí que era mucho más grave de lo que yo me imaginaba el problema y que me puse a leer mucho más sobre lo que pasa en México y a entender muchas de las críticas que se me hayan hecho a mi libro ¿no? pues también me puse a ver en términos sociopolíticos qué está pasando con la subjetividad de las chicas jóvenes ¿no? en estos movimientos entonces estoy tratando a ver si me sale ¿no? pues de demostrar después del mito el mito qué es lo que ha provocado en términos de las subjetividades en términos de las políticas públicas y en términos también de mi reflexión como feminista entonces a ver a ver si me sale Rocío no, qué interesante seguro que te sale entonces bueno invitamos a nuestros lectores a leer gratis todavía una semana más acoso de Marta Lamas y por supuesto a quedarse en casa y a quedarse en casa leyendo muchas gracias Marta gracias hasta luego bye amigos de Desde el Fondo es un gusto saludarlos en esta sección internacional que espera muy pronto poderles informar acerca de todas las actividades que llevaremos a cabo en las librerías que integran nuestra cadena de filiales pero en tanto ese futuro muy próximo llega lo que el día de hoy queremos informarles a través de este espacio es que en el caso de España nuestra librería Juan Rulfo abrió ya desde el día de ayer de 10 a 14 horas solo mediante citas concertadas ya sea para encargar o para recoger libros para acudir escriban a citaprevia arroba librerijuanrulfo punto com y bueno ya saben todo el catálogo de los títulos que tenemos allá disponibles lo pueden encontrar en www.librerijuanrulfo punto com en el caso de Argentina la librería Arnaldo Orfila ubicada allá en Buenos Aires ya también se encuentra abierta de lunes a viernes de 11 a 18 horas continúan las entregas a domicilio y bien cualquier duda pueden escribir a info arroba librería del fondo punto com punto ar y para mirar los títulos desde la librería virtual allá en Argentina bueno solamente se meten a librería del fondo punto com punto ar esta es la sección internacional continuamos en desde el fondo como cada miércoles estamos aquí para hablar de los libros del fondo y conectarnos con algunos de nuestros autores en este caso estamos aquí para conversar con Jacques Satali un importante economista y pensador francés que fue consejero del gobierno de Francia y fundador y primer presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y tiene una amplia trayectoria intelectual que va reflejando sus intereses económicos políticos personales y que nos deja una vasta producción de biografías intelectuales estudios sobre economía indagaciones históricas ensayos sobre el futuro y de los cuales el fondo de cultura económica ha traducido ya tres libros es un autor que lleva tiempo en nuestro catálogo pues el primero historias del tiempo fue publicado por primera vez en 1985 y es un libro que reflexiona sobre los objetos que vemos a diario forman nuestra cotidianidad dice el autor que para conocer a profundidad la evolución de las cosas y de la historia del mundo hay que conocer también la historia de los objetos la historia de la rueda del vestido de las especias del fonógrafo del refrigerador y por supuesto del calendario y del reloj el autor toma desde el calendario solar hasta las más sofisticadas mediciones del tiempo para hablar de la historia de sus fabricantes del contexto y por tanto de la historia de la humanidad después tenemos el libro sobre Karl Marx o el espíritu del mundo que es una exhaustiva iluminadora biografía intelectual política y personal de este gran pensador que es Karl Marx es un recorrido que traza pues todos los claroscuros de su pensamiento de las ideas más controvertidas las más lúcidas las más innovadoras y hablar de Karl Marx es hablar también de toda esta época de su época de su contexto pero también de nuestro mundo actual y del capitalismo y de los libros más recientos que tenemos es Los judíos El mundo y el dinero la historia económica del pueblo judío que es un libro que revive los principales sucesos de los últimos tres milenios de la historia económica política y religiosa de la cultura judía a través del hilo conductor de la Biblia entonces los cinco primeros libros del Antiguo Testamento son metáforas digamos premonitorias de la etapa de la historia del pueblo judío entonces es un libro muy interesante y además muy atractivo de lectura para entrevistarlo yo lo para entrevistar al autor yo los dejo con nuestro director Paco Ignacio Taibo II y nuestro gerente editorial Francisco Pérez Arce para que vayan conversando con Jacques Atalí y para nuestros lectores les informo que los tres libros de los que acabo de hablar van a estar gratis en línea por los próximos 15 días para que los lectores puedan quedarse en casa leyendo los diferentes de los libros de los libros te mostró como un economista como un sociólogo como un historiador en la misma un tipo de narrativa en un sentido de la historia de los distintos de los libros de los libros de la historia de los libros de la historia y de la historia es muy interesante en ese sentido porque tiene un punto de la perspectiva y los libros Marx es extremadamente interesante para mí como un lector así queremos saber cómo se acercie a estos objetivos y estos apropiados mi pensamiento de supuesto ha cambiado pero siempre he intentado entender el futuro por analizar el pasado y luego necesito ser encyclopedic y tratar de ver las tendencias de la futura en muchos niveles uno después y mirar el pasado entonces escribí muchas historias de algo y comenzó con la historia y luego entender el futuro comenzó con la historia de la música que ha sido publicada en español bajo el nombre de ruidos en inglés que ha sido publicado en los Estados Unidos y luego escribí una historia de la historia de la historia de la vida la historia de la historia de la comida la historia de la historia de la educación la historia de la educación, la historia de muchos otros temas. Luego, escribí una especie de historia de la historia del mundo, como se dice, en el nombre de la historia de la historia del futuro, que ha sido publicado en muchos idiomas, donde intento poner todas mis ideas en la historia, basado en el entender los trends del pasado. En tres semanas de ahora, voy a publicar una historia de las pandemias, donde intento entender el futuro de estas pandemias, basado en las lecciones que podemos hacer de las pandemias de las pandemias. En realidad, en uno de mis libros, hace 20 años, me pregunto que tendría una pandemia global, y lo hice también hace 10 años, hace 20 años y hace 10 años. Luego escribí también biografías, Marx es uno, yo escribí una biografía de Gandhi, una biografía de un francés autor llamado Blaise Pascal, un autor llamado Diderot, Marx, como tú dijiste, un british banker llamado Sigmund Warburg, y muchos otros. Y luego escribí novelas, que estoy muy orgullo de, y han mucho sucesso. Sí, más, 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 maravilloso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, genial! Nobles! ¡Oh! 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 Cuando la literatura social estaba prohibida en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, la best ficción fue producida en la ficción científica, porque este fue el único corte en el cual se convirtió en las especulaciones, que te dieron el verano correcto para mirar el futuro, para que puedas ver el presente. Me acuerdo con ti. Paco. En la última parte de su libro, Historias del Tiempo, repite una idea. En cada encrucijada de la historia están presentes el tiempo y su medición. Y dice más adelante, otra evolución está en marcha desde hace dos siglos. Por causas de dos crisis, cuyo apogeo se sitúa una hacia 1880 y la otra en 1930. El cronometraje y luego la cadena, el reloj de bolsillo y luego el reloj de pulsera, el automóvil y luego la máquina lavadora imponen sus ritmos, tanto en la fábrica como en el domicilio. Pregunto, ¿estamos en otro momento similar a esta crisis en esta crisis de 2020 agravada por la pandemia? El trabajo en casa y la comunicación a distancia ordenan el tiempo de una manera nueva? ¿Son indicios de un cambio profundo en la sociedad? Sí, por muchas razones. Uno es el hecho de que sabemos que la más importante en la vida es tiempo, porque nuestra vida es corta, pero vamos a morir. Porque muchas personas olvidan la muerte, y la muerte ha sido hidden por todos nosotros. Cuando entendemos que la vida es corta, tenemos solo una vida, y tenemos la mejor vida, la mejor vida de la vida, la mejor vida de la vida, que es importante para nuestro futuro. Y luego, tenemos la mejor vida entre la vida de la vida de la vida de la vida, donde nos da todo, o la vida de la vida que nos da todo. Y es donde estamos. ¿Eres vamos a ir? ¿Eres vamos a ir a la vida de Netflix? ¿Ores vamos a ir a la vida de la vida? Y a la vida de las mascaras. En segundo caso, lo que dijo que el hecho de que el tiempo es un artefacto. Lo que suceda es el hecho de que empezamos a usar más dispositivos de monitoreo, y estamos a tener esta monitoreo como nuevos elementos donde el tiempo control es uno elemento de la monitoreo de la vida. y nosotros mismos estamos convertiendo artefactos. Esto es escrito en muchos científicos científicos, una corta novela de Richard Matheson, que explica mucho lo que estoy diciendo. Cuéntame algo sobre tu biografía, tu vida. Tienes un nombre italiano. Es un nombre de judíos. Es un nombre de judíos. Es un nombre de judíos. De hecho, tienes que saber que el país donde he estado más de 40 veces, es México. He llegado a tu país más de 40 veces. La próxima vez nos vamos a ver en México. Sí, y tienes muchos nuevos lectores, de una nueva generación. Así que, como pronto que podamos abrir el país y ir a las calles, te invitamos a nuestro libro primero en México. Yo supongo que llegara a un libro primero. Sí, sí. Si no podemos decir nada en estos momentos sobre el futuro. Me gustaría que llegara. Sí. Ya sabes, I even... I can tell you a lot of stories of my relations with your country, which is a very strange relation, but I know your country very well. Where are you from yourself? I was born in northern Spain, in Asturias, from a socialist and anarchist family, both sides, mother and father. On the mother side, the anarchist on the father side, socialist. And I grew up in Mexico, in which we arrived in... when I was nine years old, something like that. And I started writing, all my writing has been done in Mexico. And so far I came of a mixture. My origins are very strange. And you... I was born in Angéas, when Angéas was part of France. And your political approach to history, the way you talk about the different subjects and at the same time putting them together, there's a political approach in there. I was the chief of staff of François Mitterrand for 10 years. And you were a socialist then? Ah, yes. And then I stay what I am, but I always refuse to be a member of a government or a member of a parliament. I always stay as an advisor. And then after, I never accepted to be a member of a party. I was always independent. And I did a lot of other things. I create a lot of international institutions. But your novels? My novels... My novels, some of them are published in Spanish. The one I prefer is my first novel called Eternal Life as a Novel, La Vida Eterna. But anyhow, send both books, your history of food and the novel. We'll see which one is the one that will fit in the new generation of readers. They are reaching your works. Paco, you? In the book 5, you say that the Jewish diáspora is numerically insignificant in front of other migrations. And the question I made is, is the antisemitism is going to a lower stage? But I think that today antisemitism is back for another reason, which is a mixture between Judaism, Sinism and the behavior of the Israeli government. I think that one of the most important reasons of the future of antisemitism will be if the Israeli governments annex the territories. Because if it does so, in a minute, the Palestinians will say we give up the idea of two states. We want to have one state. And if it's one state, it's immediately a situation of apartheid. It's why I always say and write that the only country in the world which has an interest in the creation of a Palestinian state is Israel. Because without a Palestinian state, the Palestinians tomorrow, or in two years, will ask for one state solution and it will be the end of Israel. You finish your book with two lines alentadores. Absolutely. It's what I call now rational altruism. We have an interest in being altruistic. It is our interest to be altruistic. If I take a mask to protect the others, it is in my interest because I have an interest that the others are not. Therefore, rational altruism is the key and it's the interest of, it's really the definition of what should be the ideology of the future. It's true. Quédense en casa, pero quédense leyendo. Stay home, but stay home reading. Lo que promovemos en una campaña nacional en México. Vamos a poner sus libros en un fuerte descuento que habitualmente impide que los jóvenes lectores accedan a los libros. y luego nos encontramos aquí en México. Muy pronto, espero. Espero. Cuédo. 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 Cuédo, profesor. Cuédo. 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 Cuédo.